Toda buena historia de aquellas que valen la pena contar, envuelve una gran pasión. Hoy es un día para celebrar esa pasión que un día nos contagió y se convirtió en la fuerza motora que aún nos mueve. El 4 de febrero de 1987 se reúnen algunos amigos de las diferentes industrias productoras de papel y allí surge espontáneamente la idea de conformar una asociación de técnicos que brinde la experiencia y la base académica dentro del contexto de crecimiento y la limitada participación de las universidades en el campo de la tecnología papelera. Una asociación que se preocupara por el desarrollo profesional y técnico del asociado, llevando asesoría y acompañamiento tecnológico en los procesos de innovación y desarrollo para toda la cadena productora de papel, en unión con universidades, empresas, instituciones y laboratorios para una industria que tiene una relación tan estrecha con la economía, la cultura y la calidad de vida de cada colombiano. El 11 de junio se realiza el primer encuentro nacional de ingenieros y técnicos papeleros en colaboración y aliento de innumerables personas y empresas nacionales e internacionales. En este momento conyuntural para la historia del sector se crea la Asociación Colombiana de Técnicos de la Industria de Pulpa, Papel y Cartón, ACOTEPAC. Hoy somos un esfuerzo de un grupo de ingenieros de la industria papelera colombiana, que llega a aportar conocimiento a una industria que necesita mano de obra calificada y sabe interpretar el deseo y la necesidad del sector técnico papelero, involucrando a más de 20.000 personas en la industria papelera y con más de 7.800 profesionales del sector capacitados en manufactura, procesos de producción y mantenimiento, aportando mano de obra calificada a más de 100.000 empleos directos en una industria que mueve 8.6 billones y que participa con el 5.7 del BIP industrial, abasteciendo el 64% del consumo nacional y exportando el 16% de su producción, que equivale al 0.24% en un total mundial, brindando conocimientos en áreas claves, ingeniería de procesos, supervisión de calidad, vendedores de productos químicos, ingeniería y supervisión de productos, supervisión de mantenimiento, gerencia de manufactura y procesos, operarios y técnicos de máquinas, un sueño que hoy se convirtió en la industria de otras personas y de otros apasionados que se dedican de cuerpo y alma a capacitar profesionales del sector papelero, gente que ayuda a Cotepac a crecer, diversificar y a estar siempre a la altura de los desafíos de las industrias colombianas y la región andina, sin dejar de lado nuestro compromiso y deber ambiental capacitando en el área de procesos industriales bajo normas regulatorias de control y disposición de residuos en la industria papelera. Hemos publicado libros y revistas que se tornaron referentes claves de permanencia para sus asociados, promoviendo seminarios, congresos nacionales e internacionales, buscando garantizar que la industria siempre se mantenga relacionada con la muestra de intercambio de experiencia, siendo el Congreso de Exposición Anual uno de los más reconocidos a nivel internacional en la industria papelera. Hemos asumido el papel de protagonistas para la normatización técnica del sector y a través de la vinculación del SENA y otras entidades responsables de tomar decisiones estratégicas para la industria, creciendo de la mano de las empresas que han movilizado la economía colombiana y que hacen de la industria una de las más fuertes y de impacto en el país y en el mundo. Hoy, ACOTEPAC es un referente local e internacional para la industria de papel, generando confianza y dando su aporte continuo a la industria. Es un orgullo para todos ser participantes del éxito y las innovaciones de la industria y sus asociados. Generando confianza y dando su aporte continuo a la industria. Es un orgullo para todos ser partícipes del éxito y la innovación de la industria y sus asociados. Impulsados por la fuerza y la pasión de los fundadores para hacernos más sólidos cada día y de manera sostenida. ACOTEPAC está con ustedes creando el futuro y alianzas estratégicas para generar mayor integración del sector, buscando la certeza de un buen futuro. ACOTEPAC. 28 años más apasionados que nunca. ACOTEPAC. 29 años más apasionados queится la magnificación del sector.